Incluso dijo, la cultura de la muerte dice que no tenemos las fuerzas para soportar por amor. La misma esencia del aborto no es un yo me sacrifico por ti, sino un yo te sacrifico por mí. El aborto nada tiene que ver con sacrificarme por ti, sino de exigir que ese otro, esa criatura indefensa, se sacrifique por mí. Y si no tenemos cuidado, si aceptamos que los poderosos se deshagan de los indefensos, el próximo indefenso seré yo o serás tú en 20 o 30 años, cuando ya no seamos tan útiles ni parte rentable del plan de la familia o de la sociedad. Sembramos lo que cosechamos y debemos estar dispuestos a hacer buenas elecciones y a deshacer los mensajes de esta cultura de la muerte y reemplazarlos por mensajes de amor que después se convertirán en vida. Mis queridos amigos, hermanos y hermanas guadalupanos, me atrevo a pararme aquí, suplicándoles, sugiriendo todas estas cosas, porque soy empleada de la guadalupana y San Juan de Aguito, el más pequeño de los pequeños, se ha convertido en supervisor directo de esta gringa. Lo que sueño es que algún día la misma Virgen de Guadalupe cuya presencia toca cada corazón dedicado a la vida sea nombrada Patrimonio Mundial de la Vida. Ella que informa la base firme de la cultura de la vida que brota de este país. Yo siendo orgullosamente guadalupana quisiera estar en esta fiesta y que el primer guadalupano en la fila sea el presidente de esta gran república con una copia de una nueva ley para la protección de niños que defienda el derecho a todos los niños a la vida. Gracias y que Dios los bendiga. Gracias a ti, Bridget, gracias a José, que bella voz. Gracias. De verdad, que hermosa melodía. ¿Escuña? ¿Es tuyo? Claro. ¡Guau! ¡Guau! ¡Y Blas! ¡Y Blas! ¡Thank you so!